La locura 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 La sobrera monta su carpa con la esperanza de progresar Van a avancar en el llave del trapecio Y que nadie ponga apreciado esta tuya Hoy vengo a arreglar mi amor Aquel error que cometí, que tuve de antes de venir Y no me di ni cuenta que no pensé que era nadie quien me enamoraba Pero ni era acá y el paraíso Lo que a mí me enamoraba era tú y solamente tú Con eso traigo como una ofrenda mi musicilla para que la aprenda Y pa' que la aprenda y pa' que la acabe Y que se sienta en uno mal Un currelante, un currelante Cuando el sonido de la misma música en tu boca Rompa el silencio misterioso de la calle Cuando me invites a que me hagan de tu copa Yo seré otra vez un santo que no ganes Fuiste engranaje y motor que crujó mi corazón Con eso tengo más de ustedes Porque mi premio eres tú Brindarán a tu salud Por siempre lo puse ¡Renque! 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 Gracias.